5月3日ですね,早いですね,もう5月です もう半年,6ヶ月終わってしまいますね,早いです 5月3日, vamos empezar a lecciones 4 de 2,レッスン 4-2ですね 今日から始めていきます レッスン 4-2はたくさん覚えることがあります プラットフォームもすごく大変なので 皆さん,なるべく早く始めてください está muy pesado la contenidos, entonces recomiendo que ustedes empiecen estudiar la plataforma más pronto posible porque no pueden terminar una semana yo creo que sí es pesados considerando que cada uno de ustedes tiene trabajo, estudio y otras actividades, ok? mon Time-2 nada más para avisar de forma anticipados ahorita están llegando una persona aquí tomará clases de presencial Pero por tráficos, están llegando poquito tarde Entonces cuando llega ella, voy a detener clases Y para poder recibirlo, pero nada más como unos dos minutitos Entonces eso, una disculpa, pero voy a recibir Entonces vamos a empezar Son siete cosas que vamos a aprender el día de hoy Tate, quimateru, janai, te, mitai, daneba, yokata, bakari この七つの文法を覚えていきます では最初はまずは頑張ったってですね ではどう使う?きむさん読んでください お願いします 何々だっては泳いだって間に合わない 急いだって あ、ごめん、急いだって間に合わない 先生だってわからないことはあるのように 何々でもと同じ意味で使う 素晴らしい、ありがとうございます ちょっと待ってください 今着いたのでちょっと待ってください はい はい はい、みなさんごめんなさい Entonces vamos a empezar de nuevo Entonces déjame leer どう使う?ですね 立っては急いだって間に合わない 先生だってわからないことはあるのように 何々でもと同じ意味で使われる を使うですね セサルさん質問です でも分かりますか?何ですか? あー、ちょっとこういうのが ちょっと隠しだった先生 わかりました、大丈夫ですよ では他の人に聞いてみます ポレットさん分かりますか? でも はい、でも はい はい はい、でもいですか? 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 a pesar de que ni nada más si es que dependiendo de este como la contextos cambien pero en este caso nosotros se enfocamos temo de aunque los nepotos santa y un estado hay talleres hay césar santa y un descar y de los arreglos hay más ahora sí entonces vamos a aprender las fórmulas este lado izquierda este en dado caso que ustedes quieren utilizar quieren utilizar de forma afirmativos esterados negativos son cuatro los elementos que pueden utilizar dos y que yo si no que yo si soy cara me si es ne vamos a hacer pequeños como conjugaciones este de breves para que vean primero este aquí esterados afirmativos si entonces sería verbo taberですね y si taberu entonces tabetate siempre forma este corta afirmate forma corta pasado con ta tsuchiki tatteですね tabetate y aquí es importante es quita la última y luego agrega kutate chisaku tatte ok eso en dado caso se quiere utilizar la forma y adjetivos y que yo si es y entonces este caso y luego te es ne saigo meishi des meishi va solo agregar da nada más ame da te es ne eso sería el ejemplo de afirmativos forma afirmativo decir este tsuchikita te te es ne aunque coma aunque sea pequeños aunque sea silencioso aunque sea lluvia o llueva desde arigat では次に行きます ah ちょっとこれ読む練習しておきましょう では これ読んで cremasか ah ごめんなさい ちょっと待てください bien entonces ahorita voy a leer esto 私を見ます después de que yo leo me repiten por favor los que están tomando curso virtual desactivos aquí están conmigos では行きます 食べたって 食べたって 素晴らしい 小さくたって 小さくたって 素晴らしい 静かだって 静かだって 雨だって 雨だって ありがとうございます ahora sí en todo vamos a negación negativos 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 este caso vamos a tomar mismo ejemplos que tomamos aquí pero vamos a cambiar la negación 例えば primero forma bueno si ustedes quieren utilizar verbo doshis entonces primero tiene que hacer la forma ない 食べない 食べない y luego quita y agrega que ごめんなさい 食べ なく たって lo que fue nuevamente es 食べ ない quitar y luego agregar kuta y luego final agregar sushi quitar te tabe naku tate ですね はい では次 i adjetivo chisai este caso quitar i agrega que naku tate poquito se travan chisaku naku tate そうだね eso sería la confugaciones de i adjetivo i 形容詞 na 形容詞 静かな いろいろ 静か quitar na ja naku luego tate kepo yaki quitar na y luego agregar ja naku ta hasta ki luego tuchiki tate chisuka ja naku tate ですね saigo me si ame ja naku tate ですね solo agregar ja naku tate になります eso sería la confugaciones de negación ni narimas eso que se refiere aunque no coma aunque no sea pequeña aunque no sea silencioso aunque no llueva forma de negación entonces totalmente diferente es que dependiendo de lo que ustedes decir no este lado migi ですね si si hirari afirmativo sería este sería el lado izquierdo では読む練習 を締めます 読む練習 をします 繰り返してください デニーさん いきますね 食べなくたって 食べなくたって 小さくなくたって 小さくなくたって 静か 静かじゃなくたって 静か 静かじゃなくたって 素晴らしい ameじゃなくたって ameじゃなくたって そうだね ありがとうございます ミケルさん どうぞ 読んでください はい 食べなくたって 小さくなくたって 静かじゃなくたって ameじゃなくたって そうだね ありがとうございます ミケルさん muy bien eso sería la este como confugaciones para que ustedes sepan ahora sí vamos a ver ejemplos 例を 見ます これだね では これ 読んでください Danielさん お願いします はい お金持ちだって 幸せじゃない人もいます そうだね ありがとうございます お金持ちだって aquí aparece ここだね ここだね aunque aunque tengan dinero hay personas que no son felices aunque no tengan aunque tengan dinero aunque tenga dinero hay personas que no es feliz aunque sean los ricos o aunque tengan los dineros hay personas que no son felices de o c sí sí ですね hay e 投 son di o dr s por de sobre lat af no sí se Ke tiene Gracias, vamos. Ahora, vamos a ver. ¿Puedo escribir un tema de qué es lo que hacemos? ¿Puedo escribir el tema de los dueños personales, si? ¿Puedo escribir un tema para que no se sienta más que no se sienta? Sí, es que no se sienta. Aquí es correcto, cuando decimos afirmativos tiene que ser forma corta pasado, por eso termina Aunque vayas al hospital no vas a sanar enseguida No te claras o no te sanarás este rápido enseguida, sugui ni van a oranayou y donde corresponde este itate sería aonke vayas al hospital Esto sería de este 2番ですね キムさん大丈夫ですか はい、ありがとうございました はい、ありがとうございます では皆さん用務練習をします はい、どうぞ はい、どうぞ、これかな?病院? これは治らないよ はい、では皆さん用務練習をします 繰り返してください お金持ちだって幸せじゃない人もいます お金持ちだって幸せじゃない人もいます どうぞ はい、では皆さん用務練習をします 繰り返してください いきますね、兄さん お金持ちだって幸せじゃない人もいます どうぞ お金持ちだって幸せじゃない人もいます 素晴らしい 2番 病院に行ったってすぐには治らないよ どうぞ 病院に行ったってすぐには治らないよ 素晴らしい、ありがとうございます ポレットさん、1、2、読んでください どうぞ はい お金持ちだって幸せじゃない人もいます はい、お金持ちだってすぐには治らないよ 素晴らしい、ありがとうございます ダニエルさん、読んでください 1、2、お願いします はい、お金持ちだって幸せじゃない人もいます 病院に行ったってすぐには治らないよ そうだね ありがとうございます、ダニエルさん エストセトラタで嘘でてですね イエステカスフンシュネスリアコマアウンケになります プリメロロスケさん、トマンドクルソビルトアル 質問はありますか? ありません ありがとうございます どうですか?大丈夫? はい、ありがとうございます、デニエルさん ではですね、次に行きます ムイビエンバモセルシゲンテス36ですね 無理に決まってるよ ですね、これを勉強していきます どう使う? セサルさん、読んでください セサルさん すみません すみません いや、2、決まっているは 決まっている? 決まっている? うん、そうだね はい、すみません 何々に決まっているは 世帯だと思いと強く言うときに使う 素晴らしい、ありがとうございます、セサルさん このね、これ、これね、これは何々ですね ね、もない自作らということを描けるとして毎回なんては 何々に個人的な何とか 何々に指すがるうはイカントなので そろ来る? 書か電話です Espero que esté en esta parte de capital, en el centro del capital, todos ll services. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? El imaginario de expresión se utiliza para decirle. ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción? Debe de ser así Este caso siempre utilizamos Ni kima te iru Y fórmulas siguientes Pi a i ni kima te iru Pi a i va a correr Doshi, keiyoshi, na keiyoshi Meishi Y solo que cuando utilizan Na keiyoshi Kita na esta parte y cambiar por na Bueno este caso forma diccionarios Y meishi va kita da Na mas esta parte Vamos a ver entonces ejemplos Deja,これ 1番,読んでください Onegaishimasu, Kim san,どうぞ Ano team va Oto si mo Sai Eee Kono say 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 Es como reuniones, es correcto, pero el canje es diferente. ¡Sai, ca y! Como reunirse de nuevo, ¡sai, ca y su! 例えば, ¡tomo dachito, ¡sai, ca y su! ¡Tocan, reúniarse con su amigos! ¡Kimu-san, ¿dejo de su? ¡Ay, agradecim! ¡Ay, agradecim! ¡Ay, dewa, esto, por lo que es, ¡Modoro! ¡Déwa,教えてください! ¡Polet, ¿sán, ano, chm. ha,今年, mo,最下位, ni,決まっているよ! ¡Colet, ¿speg. no, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Esto es, eh, el último lugar. Entonces, sería algo así como, aquella campanada. Ah, estoy un poco confundida, aquí, acampanada, este año también. Ah, ah. ¿Definitivamente será el último lugar? Sí, ajá, sí. Ah, ah, sí. Ya, ajá, acampanada, solo que aquí, equipo de Igana, Chima, ah. Equipo. Ah, ay, soy, 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 ¿só? Lo confundí con lo de campana. ¿Sabía? Sí,ad preventiva. Debeồng que era Ohioando, equipo de Irioteta, ¿sí? Sí, doctora. Ay, ese equipo está destinado a terminar último este año, sin duda, o definitivamente es como dijo, este, por estos años si este importante es aquí eso tiene último terminar último lugar a destinados como que yo puse por lo mismo de kim a terrio y por lo como sin duda ya definitivamente entonces yo es como que estoy dejando como todos lados de que pues ya están exactamente es como ya destinados sí pero pudiera decir que está seguramente va a terminar el último lugar este año ningún problemas nada más este por esto saben aquella pero este caso a no nosotros utilizamos cuando ya sabemos ambos partes hablantes y como oyentes si sabemos de qué se trata utilizamos a no pero este caso no estamos hablando de distancia sino que ya sabemos de qué se tratan y entonces a noche entonces ya de nissan sabe de qué estoy hablando por ejemplo san luis equipo de san luis y sabes que yo estoy hablando de san luis y de este tú también si entonces como que ya ambos partes ya sabemos que de qué se trata este caso también utilizamos a no si entonces siempre no se trata de que esté como la traducción a que ya si no puede ser que como ese equipo en espanol ですね先生どうぞ ya no san a 試合を見ているかもしれませんねそうですね試合を 見ているかもしれませんねそのとおりですね だから再開に決まっているようですね はいありがとうございますポーレットさん大丈夫ですか はいはいありがとうございますでは次に行きますここだったねに決まってごめんなさい se me fue explica la parteに決まっている y aquí antesに決まっている再開だね再開 es ultimo lugar y este 名詞ですね cuando utilizamos名詞 aquí ya puse aquí de que dan tiene que quitar por eso ya directamente es combina con ni決まっているポーレストラソン gramatica mente está bien ですねでは次に行きます2番です2番読んでくださいデニーさんお願いします これは犬です これは犬です 犬に ちょっと 決まっている Dónde que quede, no? Sí. ¡Nó, chocó, chocó! ¡No, no, 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 no! Aquí donde, ya están, ni, ¡chí, ¡chí, ¡hí! ¡Cí, ¡pí, tí, ¡pí, tí, pá, no! ¡E, S, R, ¡ví, tí, pá, no, no, no! ¡E, con, vina, no, no! ¡De mí, dénis, ¿ha escuchas có algo hágavido? Sí. ¡Negando. Negando En este caso dice Chocolates para el perro Eso no puede salir bien Eso no puede salir bien No puede salir bien Voy a preguntar a otra persona A ver qué dice Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Supén? ¿de? ¿Vacabrías? Sí, podría ser así Chocolates para el perro Definitivamente eso no se hace O algo así Mejor tomas la cuenta De como definitivamente O algo que no Y entonces como que algo así ¿Chocolates para perros? No, no, definitivamente no No se hace en eso ¿En la relación de esto? O sea, ¿como que la persona Le da un chocolate en perro? Sí, o preguntando a ti Por ejemplo, Deni-san Yo tengo un inu Choco Yo amo Entonces, yo le doy a un inu Entonces, ¿dame? Yo le doy a un inu Entonces, ¿qué es? No, yo le doy a un inu No, no, no se trata Sí, tal cual de Chocolates, ¿no? No, no, no se trata Chocolates, ¿no? No, no, no se trata Sí, tal cual de Chocolates, ¿no? Sí, tal cual de Chocolates, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Y entonces, vamos a ver el ejemplo, pero bueno, se me fue también a explicar esta parte de fórmulas. Fórmulas siempre PIA y YANAI, ¿ves, né? PIA y estas tablitas. Nada más que aquí dice, no puedo quitar, perdóname, pero cuando utilizan NAD objetivos, no agregar NAD, sino KITADA y luego así quedan. GENKI y luego en tal cosa que MEISHI, igual como BYOKI, ¿ves, né? Lo demás pueden utilizar TARCUAI combinando con YANAI, ¿ves, né? Ahora sí, entonces regresamos. Primero vamos a ver dónde dicen aquí, JANAI, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí aparece otra vez, ¿no? Este caso MEISHI, ¿no? Cuando utilizan con MEISHI, no debe utilizar con DA, sino directamente es con mexi y luegoじゃない por eso gramáticamente está bien pero vamos a ver contextos de la primera parte es hay queない 電話する no 忘れてた これ Daniel-san ¿qué es lo que pasa? ah es que sí no puede ser hacerle una llamada hacerle una llamada いいと思いますよありがとうございます no puede ser そっちの方がいいかもしれないですね 私は oh no とかいう風にしたんですけども no puede ser の方がいいですね ちょっと待ってください この時 Aさんが 忘れましたか そうです 電話するの忘れてた ですね se me olvidó llamar ですね なのでAさんが Daniel-san 忘れてました いけない これはよく使います あ no っていう感じですね なんでスペイン語で言うと 今 Daniel-sanが言った no puede ser ですね No 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 puede ser っていう感じですね よく使います 電話するの忘れてた ですね えっと Daniel-san 大丈夫ですか はい 大丈夫 ありがとうございます ありがとうございます そういうの忘れてた Bですね ダメじゃない ちゃんと連絡しなきゃ ですね これ 金さん なんですか うん そのダメじゃない わかるけど スペイン語で どう 翻訳することができるよ ちょっと難しい じゃあこれ 教えてください ちゃんと連絡しなきゃ いや debería es como eso no eso 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 está muy mal deberías avisar そうだね eso está muy mal debería avisar 私それでいいと思います 私はこれ no puede ser とか ok たんですけど あるかいたんですけど está muy mal でも いいですね 大丈夫です está muy mal とか muy mal ですね tiene que llamar ちゃんと連絡しなきゃ ですね este caso de como ちゃんと es como que hacerlo bien apropiadamente este caso como que hacer las cosas tiene que hacer las cosas bien eso bueno como apropiadamente ですね eso se trata はい ありがとうございます este caso ダメやない como habían dicho de que utilizan como un sentimiento de criticar a alguien si como que no no puede ser o sea pues está mal y aunque no estoy diciendo de como criticar otras palabras como insultar la gente no en lugar de eso si dice esto con yaない y como por ejemplo una este palabras con fuertes negación y entonces sería muy criticando a ti como que ah tenisa dame ya no 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 puede ser no si eso definitivamente gracias gracias y le 例 de o y o y este caso como que describir como no es describir no es sí 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 pero también no aquí está mal no es de escribir encontrar algo nuevos no bueno ahorita busco las palabras de español pero esto utilizamos este no solamente criticar a la gente también algo que como encontró nuevos y también utilizamos este caso hoy sí ya no hay como que encontró un nuevo me refiero como que le dan una sorpresa positivas como que porque yo tenía la expectativa como que hay unas sorpresas y utilizamos de estas maneras pero todos depende de este contexto también si pero normalmente criticar a alguien o por criticar o por expresar como las sorpresas positivas como que de tatuaba cami y su mozco o naji camimo bosa bosa de un día como que cortó pero camiociri más o le cuyo como que me dan unas sorpresas positivos si pueden utilizar este caso pudiera ser como negativos si como que asqueroso si este sí pero como criticando yo creo que sería este caso porque no tiene caso de que una caso asqueroso de buena buena sorpresa no bien eso se tratas de oa correaですねえっときまさん ごめんなさい大丈夫ですか ayurado sonidoなんかたとえ思い出しましたがきむさん例えば 本 kid daqui te en sus COMS 1 opção u . u u o ¿Musico? ¿Nandesco? ¿Ongakuka? ¿Ongakuka? Sí, sí. ¿Eso no es un húmedo? Sí, sí. ¡Josu na! ¡Umaí! es como que los mismos sinónimos, pero ¡umai! es más como informal. Y entonces, entre como que tiene más hábil. Y en este caso, entonces sí, podría utilizar ¡Umaí! ¿No? Todas, ¿no? Ajá, esto sí es correcto, pero ya como que diferentes, ¿no? ¡Ume! sí es rico, pero en este caso, ¡umai! es como que algo de hábil. 例えば, ¡Oh, Kimu-san! ¡Guita! ¡Umaí! ¡Janay! ¿Toba, ne? Kimu-san, ¿daillóbe es? Sí, sí, sí. ¡Arigatouzaimushita! ¡Ay, arigatouzaimás! ¿Para disfrutar un poco más general? ¡Gomenasai! ¿El ¡umai! ¿ya no puede ser como para algo que estás disfrutando o algo así? ¡Umaí, Jana! Este caso pudiera ser como dos sentidos. Uno es, como ahorita dije, que sí, eres muy hábil. Pero yo no sabía que eres tan hábil. Y otro caso es, como puede ser rico o delicioso. También decimos ¡Umaí! ¿Tú lo escuchas cuando estás en una cena de once? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, comiendo una cena y como que yo pensé que no es tan rico, pero sí, realmente está muy rico. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno, más bien, da y luego entonces únicamente es que dan esta parte. Por eso sí, este, ¡józú! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es que eras muy malo para cantar, pero eres bueno. Eso es todo, ¿sí? Gracias. B-san, dijiste que no era bueno cantando, pero sí eres bueno, ¿sí? Aquí diciendo como un sorpresa, ¿sí? ¿Este canción es un poco más? ¿Entonces, ¿entendrán, Daniel? ¿Entendrán? ¿Entendrán, Dios? Oh, solamente… Es que practiqué muy bien solo esta canción. Ah, ah. Sonotor, ¿sí? ¿Curé, ¿es ocurrido se escuchar un momento? Mi mejor esfuerzo. Sonotor, ¿no? Mis, eh, mejor esfuerzo. Sonotor, ¿es? ¿Ay, gracias. Solo esta canción, en este video, ya que esforcé mucho en practicar, ¿no? Me says false, esto es muy importante. Daniela, ¿qué es lo que hiciste? ¿Dónde lo que hiciste? Te enseñaré. Me hiciste la guitarra. Me hiciste la guitarra. En este caso, me hiciste la guitarra. Me hiciste la guitarra. Me hiciste la guitarra. ¿Dónde lo que hiciste? Daniela, ¿qué es lo que hiciste? Me hiciste la guitarra. Gracias. Césaro, ¿ doctor? Césaro, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué te es lo que hiciste? ¿césarés? Karen ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Elena, ¿qué es lo que hiciste? ¡Ey! conflicts Germ Hastie, ¿qué es lo que hiciste? N Putten. ¿Cómo? ¿Por qué hacer? Se дома. ¿Por qué decir? Bien, nacido. Encantado. ¿Por qué digo? No. Pero estoy después así, tenemos juntos. A ver... El sistema principal controló en el línguado. Gracias a todos los niños. En Japón hay niños también están adultos, pero utilizan de esta manera. ¡Ustedes están están dando el modo de hacerlo! Esforzate con todos, por favor, exactamente, entonces como que no, no quiero ya, esforzate, como que no están haciendo las cosas bien, por eso, pues, échale ganas, entonces como que no es negativo, pero hazlo, eso me refiero, pero sí, y a lo mejor tú ahorita echando ganas, pero más, sé que sí está echando ganas, pero más para allá, entonces como que, Denisa, no están haciendo las cosas bien, hazlo bien, por favor, entonces como que estas se tratas, por eso normalmente a niños, porque niños como todavía no tiene disciplinados y no tiene control, dice, ah, y yo que me sinasai, te, yo que usas, ay, arigatou gozaimasu, Muy bien, entonces vamos a ir aquí, practicar a leer, pero antes de, vamos a aprender esto, eso que se refiere, en lugar de yanai, y utilizamos yan, exactamente lo mismo significado, la formalidad también informal, y例えば, yosu jan, mismo, eso le cara, nada que, dame jan, exactamente lo mismo, pero como suena más, poquito más informal, o coroquear sería yan, más que yanai, por eso yo creo que en anime, series, si escuchan más como yan, en lugar de yanai, pero significado exactamente lo mismo, nada más para que ustedes sepan, Muy bien, entonces vamos a practicar a leer, bueno, estas dos oraciones, luego les doy la oportunidad de preguntas,では行きます, Denisa,読みましょうね はい,では繰り返してください, ah, ikenai,電話するのを忘れてた Ah, ikenai,電話するのを忘れた Dameじゃない,ちゃんと連絡しなきゃ Dameじゃない,ちゃんと連絡しなきゃ Dame,素晴らしい,ありがとうございます,次に行きます, Dame,すごい歌下手だって言ってたけど上手じゃない? Dame,すごい下手だって言ってたけど上手じゃない? Dame,すごい下手だって言ったけど上手じゃない? Dame,すごい下手だって言ってたけど上手じゃない? Dame,この歌だけね一生懸命練習したの? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¡Gracias! Muy bien, entonces, eso se trata de la, este, esta gramática de Jan, ahí, sobre la, Jan, ¿es que están tomando curso virtuales? ¿Verdad? poquitos no tiene que ver lo que ahorita de las gramáticas pero esta parte es esto realmente no utilizamos la vida cotidiana en japón hay que es muy formal existe más informar que siempre nosotros utilizamos no sé si mi kersa has escuchado significado lo mismo pero más informal a la roda asimata ok y es y más más utiliza más que esto pero hay más informal porque este asimata lo mismo no puede ser pero este un poquito más formal en la empresa al mejor mi casa si trabaja con japonesas a veces dice a shi bata y meru meru su no va a ser de teta toca y más es correcto pero hay uno más informal de nisa uso ok también puede ser pero hay unos voy a enseñar a ya vay o ya vay toca ya ver ya ve 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 utilizo más esto hay ya ve ya ve muchas frecuencias sin girar en hay si estos todos palabras sí parecido pero más formal pero realmente cotidiano utilizan esto obviamente éste no puede utilizar frente de jefes este caso a shimata es que sí jefes y que si tienes como una es de relaciones cercanas sí pero ya como con amigos y luego ya ve ya ve ya ve va ser de teta esto sería más informal es que miguel san daigüo desu ka daigüe desu hay dani es de ni san daigüo arigatou daigüe más muy bien eso como una parte como vocabulario sí pero utiliza es de noz Si no se puede. ¿No se puede? Si no se puede. Sí, eso es un poco muy extraño. No es muy extraño. Entonces, vamos a ver. La palabra de 38, es un buen jugador. ¿Cómo usar Cesar? ¿Cómo usar Cesar? de hay a un té わっ culotte car y me no yo ni 何何は no car rii ni 使う 素晴らしいありがとうございますどう使う何何っては黒って可愛いねのようにはの代わりに使う ですねこれは手の使い方 se utiisa en lugar de wa ですね pero se utiisa en lugar de wa ですね pero se utiisa en lugar de wa ですね pero se utiisa en lugar de wa este tu chiquita te entonces suena mas informal muy como coloque al ですね 例えばこれ 一番読んでください Kim san お願いします はい それ va yamada ですね そうだね yamada san te shinsetsu yone そうだね yamada san te shinsetsu yone yamada san es amable verdad そうだね yamada san es amable verdad porque ne ですね yamada san es amable entonces realmente es como la traducción yamada san wa shinsetsu yone yamada san te shinsetsu yone lo mismo pero más coloqueal sería tzuchikita te ですね por eso siempre combina tzuchikita y te con sujeto de la oración では次ぎいきます 二番 yamada san te shinsetsu yonada san yonada san yonada san yonada san yonada san yonada kusurundake そうだね arigato gozaimasu muy bien y donde aparece tzuchikita y te esta parte es en lugar de wa desne kornandes kaspingo de sería rin san dijo cuando regresaría a su país そうだね y cuando vuelva rin san a su país dané como que no me recordaba como que es lo que aprendimos la semana pasada este y dicen cuando vuelva rin san a su país desne kikoku これは este regresar a su país desne como ahorita dijo este cesar san kaeru kuni desne entonces例えば watashi wa nijonjin des なので watashi wa kikoku shimas entonces aunque yo no mención o país entiende donde voy kikoku wa nijon desne no puede ser tai 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 kankoku korea no es mi país por eso no puede si ustedes caso también este ah kikoku shimas y entonces significados tiene que ser a mexico si ustedes mechicanos ですね はい ありがとうございます eto cesar san 大丈夫ですか 大丈夫です はい ありがとうございます では yomu 練習をします この2つね デニーさんいきます 山田さんて 親切よね 山田さんて 親切よね 素晴らしい りんさんて いつ 帰国するんだっけ りんさんて いつ 帰国するんだっけ そうだね ありがとうございます では読んでください ミケルさん 市にお願いします 山田さんて 親切よね その通りですね エストセリアラ嘘で 通知きたて になります ロスケさん トマンドクルソビルとは 質問はありますか はい どうぞ セサロさんありがとうございます キムさんどうぞ えっとね その小さつ手はいつもつけられますか いつ 例えば じゃあふつけですね でも その小さつ手はいつもつけられますか いつ 例えば 例えば 山田さんって タッコーズが好き って どうですか もう一度お願いします ごめんなさい 聞こえませんでした ごめんなさい 例えば 山田さんって タッコーズが好き とかね 大丈夫です 使えます いつでも使えます はい 分かりました ありがとうございました なんですけど インフォーマルなので キムさん気をつけてくださいね そうそうそう ありがとうございます 例えば仕事で お客さんとご飯を食べます はい ダメだね 使わない 和を使ってください はい 分かりました ありがとうございます 他に質問はありますか アロスケさんとマンドクルソビルとは 大丈夫ですね デニーさんは大丈夫 はい ありがとうございます ナラマスコモアキ ボカブラリオ 親切な これは アマブレですね はい はい いあいうなパラダスケもいパラシード ごめんなさい 親切な この親切な やさしい ダニエルさん やさしい 聞いたことありますか はい なんですか やさしい人ですね やさしい人ですね なんですか はい OKOK 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 良い 装匠 アロエルさん y cariños como mixtas o sea por ejemplo caso de que encontró un perro sí y que está en la calle y entonces este primero que nada como pues tratar bien y con amor y además este como regresar lleva la casa y cuídalo bien estos todos como cariñosos además amables sería como de ellas así pero como dijo ahorita este daniel san también significado tienes como fácil para todo va con no test oa ya sasiles no están diciendo cariñoso este examen si no este es este la fácil por eso es hora diferencia sin ser nada sobre caray a sasiles né daniel san daigüe descar ayer a todos además de ni samba yo ayer ga dozaimasu muy bien entonces día de hoy hasta aquí este hasta 38ですね voy a poner aquí lojos eh ここ ここまでか a れ te no a to a soka いいんだねここまで半分ですね半分ありましたなので来週半分しますみたいだねばばよかった それからばかりだねはい muy bien entonces eso lo que estudiamos día de oíta te 決まってるじゃないってですねヘネラルロスケーサントマンドクルスビルトある 質問はありますか はいありがとうございます はいありがとうございます muy bien entonces vamos a terminar la clase de este oi entonces voy a